En horas de la tarde de este martes se registró un accidente de tránsito en inmediaciones al puente elevado. El hecho se dio cuando al parecer el conductor de este vehículo de placas GYX038 tendría un microsueño ocasionando que el carro se volcara. Este accidente no generó por fortuna personas heridas de gravedad. Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja para atender la emergencia y agentes de tránsito para investigar las causas que generaron este hecho. Por minutos la vía estuvo cerrada mientras la tránsito de Barranca Bermeja realizaba los actos pertinentes.